Hola, aquí Lomenia Res con este nuevo vídeo y estamos aquí, como podéis ver en otra review más, en esta ocasión de, para mí, la peor película de Batman y de, probablemente, de todos los superhéroes de la historia. Peor, y eso ya es decir mucho, peor que Batman y Robin. O sea, para que veáis ya que realmente esta película pinta para ser muy mala. Y yo sé, ¿vale?, que después de este vídeo habrá tanta gente que me criticara, porque la película de Batman contra Oscar, que es la que voy a comentar ahora, está basada en la serie de los años 60 de Batman, que la protagonizaba Adam West. Y también estaba, pues, en plan, he trabajado con Robin. Entonces, pues, la verdad es que a mí, personalmente, sé que a lo mejor a mucha gente, pues, le gusta mucho esta serie, por el efecto nostálgica, a lo mejor, crecieron con ella, gente van de mayor, también hay que decirlo. Pero, realmente, a mí, personalmente, esta serie no me gusta nada, ¿vale? He visto dos episodios y con eso ya he podido juzgar, en plan, que a mí, realmente, esta serie no me gusta. Porque pienso que el Batman humorístico no pinta nada con el origen y, digamos, lo que mueve al personaje. Pienso que, realmente, que un tío vestido de murciélago, que vaya por ahí haciendo chistes, pues, realmente, pienso que no tiene nada de sentido. Pero, pienso que esta película, aparte, bueno, a ver, yo, en plan, he de decir que la película de, en plan, que la serie de los 60 no me gusta, personalmente, pero, realmente, tampoco pienso que sea un horror. O sea, realmente, para los años 60, pues, está bien. Pero es que esta película, esta película, aunque esté basada en la serie, es mucho peor que cualquier episodio. Así que, empezamos en esa ocasión, pues, vamos a comentar la película por diferentes partes. En plan, voy a dividirla en introducción, cuerpo y desenlace, para, así, ir hablando por diferentes partes de la película. Así que, empezamos con la introducción. Va, pues, te introduce, como, en plan, un tío, hablando por, en plan, hablando por las noticias. Ahí, ahí, diciendo, Batman y Robin, combate contra quien, en plan, una acera muy cliché de, 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 de cualquier película de Batman y Robin. Y yo, o sea, y yo os juro que cuando vi el traje de Batman y de Robin, pensé, ¿eso es una broma? O sea, realmente, esto, a lo mejor, es como, en plan, una, una broma para, para empezar y tal. Pero, en plan, después vi que, realmente, este era el traje que iba a utilizar Batman durante toda la, toda la película. Entonces, después caí, dije, vale, pues, realmente, está, esta película, pues, se ve que está basada en la serie de los años 60. Una serie que yo, que yo ya conocía y, pues, dije, vale, no era lo que yo esperaba. Yo esperaba ver otra historia de Batman, pero, mira, realmente, pues, puede estar entretenida. Pero, cuando vi la introducción, realmente, es que dije, vale, o sea, que, que es lo que estoy viendo. Empieza, vale, en la, eh, en una cena en la que Batman y Robin van al, 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 al cuartel o al laboratorio del, 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 del doctor Hugo Strange. Y, básicamente, pues, en plan, explica su plan de que, está, como, fabricando una, una máquina de, de absorber la maldad. O sea, una cosa muy, muy absurda de, de, te veo panillo de dos años. De que, hay una máquina que absorbe la maldad de los enemigos. Y, realmente, pues, con esta máquina, pues, lo que pasa es que está ahí en Javiden. Le da, como, el gas que, que desprende, eh, esta máquina y dice, y dice textualmente. No soy Javiden, soy dos caras, el mal reencarnado. Entonces, pues, ya, viste a cena y dije, vale, está, la quito, ¿no? Y dije, vale, me, me propongo como reto personal de acabarla, mejor, mejora y tal. O sea, hemos visto una introducción muy lamentable que, realmente, sí, quizá, está, las, las racietas o tal, basadas en la serie. Pues, que, la serie tenía algo y, y he visto dos episodios solo, pero, ya, me he podido dar cuenta de eso. Que, digamos, que la serie tenía algo que, esto no tiene ni es sentido, es coherencia. Y, realmente, una, una máquina que, realmente, absorba el mal de la gente y, si le da, esa máquina, pues, te vuelva mal a ti. O sea, es, realmente, de lo más absurdo que, que he visto nunca en una película. Eh, pues, después, eh, la introducción de la película, así, todo muy cómico, en plan Batman cómico, que, realmente, eso tampoco me molesta. Porque, yo, realmente, respeto que este, realmente, el hecho de hacer una serie, o sea, una película basada en la serie, tampoco me parece una, tan mala idea. Pero, realmente, que tenga algo de coherencia. Después, vemos una escena donde, en plan, capturan a dos caras, pero, como se ve en cámara rápida. Y, después, empieza ya la película, que, esto ya pasamos al cuerpo. Donde podemos ver que Harvey Dent ya está curado, ¿vale? Y, pues, parece que, que está, bueno, pues, intenta tomar, pues, una, una, una vida normal. Entonces, pues, creo que, esa escena me, me dio ver que, realmente, o sea, vi que con esa escena que, dije, vale, quizá, eh, en la introducción, pues, la han cagado. En plan, ha gustado algo que no tiene nada de sentido. Pero, parece que, pues, después de esa escena, parece que están mejorando algo. Pues, no. Realmente, no mejoran nada. Quizá, el cuerpo de, de las tres partes es la mejor, pero, tampoco, que se, se salve mucho. Realmente, tampoco, que sea aquí. Pero, quizá, el cuerpo, sí que, tiene algo de coherencia y, quizá, más, digamos, parecido a la, a la serie de, de animación de los 60. Quizá, eh, diciéndola, en plan, eligiendo una, quizá la, la mejor, si es que pueda haber una mejor, es el cuerpo. Pero, todo además, es basura pura, en mi opinión. Y, después, a ver, vemos, eh, tampoco es que haya, eh, haya mucho que explicar en el cuerpo. Realmente, pues, vemos como, eh, Batman y Robin, eh, van combatiendo contra el crimen, se encuentran a diferentes villanos y tal. Y Robin, que es un personaje que odio en esta película, está todo el rato haciendo chistes súper malos, que en plan que no me hay nada cuento. Y, realmente, pues, eh, pienso que, que, realmente, en, en esa película odias a todos los personajes. Realmente, no hay ni un solo personaje que te caiga bien, realmente. Y, después, mmm, hay una escena que debo de sacar como muy mala, que es, básicamente, una, plan, estar en, en un juzgado, ¿vale? Acaban de, de tener a un villano muy absurdo, también, pero, bueno, a ver, eso, eso aún no puedo llegar a entender, que, que los villanos de, de esta película, pues, tengan su tono absurdo. Porque está basado en la serie de los 60, pero, realmente, eh, hay un policía que, que empieza a llorar, en medio de, del juzgado, en plan, como, como, intentado hacer reír, pero, realmente, te da pena. En plan, con una furda. Entonces, pues, ya, después llegamos, vamos avanzando en la película, avanzamos en el cuerpo. Y, pues, digamos, que aquí estamos en una, en una parte de la película no tan mala, quizá, a ver, quizá quedando todos los chistes malos que, que dice Robin, que esto aún lo puedo llegar a respetar, porque, realmente, está basado en la, en esa serie. Pues, pues, quedando todos esos, esos chistes malos, pues, el tema de que, del misterio de dos caras y tal, pues, aún lo puedo llegar a, en plan, aún lo puedo llegar a disfrutar, en parte, porque está, está intrigante eso de que, pues, aparece dos caras, está, después el, eh, eh, Harvey M, también, también, una, algo bueno de la película, es la relación de Batman, de, de Bruce Wayne como amigo de Harvey y, 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 y dos caras, que como su, su, su parte mala, podríamos decir, pues, la verdad es que todo eso lo disfruto bastante, la verdad, es decir, que quizá eso es de lo más destacable, junto con que este fue el último papel de Adam West como Batman, quizá, quizá esas dos cosas son lo más destacable de la película, pero todo además es malísimo. Y después, después, vamos ya descubriendo, obviamente, con todas las peleas con la, con los, como, digamos, imitando a un cómic con lo de Pau Pum, que, que eso aún no puedo llegar a entender y, 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 realmente, quizá eso es de lo que, de lo poco que me parece gracioso la película, todos los chistes malos, que llamar a todo bad, no sé qué, bad, no sé qué, realmente eso ni siquiera la, en, en, en la serie se hacía, o sea, en plan, eso de, de, de llamar todo bad, no sé qué, o sea, tampoco se hacía tanto, o sea, eh, pienso que, que, que realmente uno, uno de los errores más grandes de la película es que ha intentado, pues, poner más humor del necesario, cuando realmente el hacer de los 60 tampoco era tan humorística, realmente, pues, sí que era más tipo Batman de los cómics de esa época, pero tampoco es que fuese aquí, eh, José Mota Batman, eh, como en esa película. Entonces, pues, ya pasamos al, al desenlace, que para mí es la peor parte, sin duda alguna. Es que, o sea, eh, vamos, la peor, eh, con diferencia, y es cuando se descubre que hay como un gas, que, en plan, hay un gas, ¿vale?, que, que es el gas del mal, como ya hemos visto en la introducción, que, digamos, posea a las personas y les vuelve malas, podemos hacer cosas que no tienen nada de sentido, y, 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 como, y, como ya he dicho antes, sí, a mí la serie de los, de los 60, quizá no me gustase mucho, pero es que tenía algo llamado sentido, que esta película carece totalmente de, bueno, en plan, en el desenlace, pues, se ve como los, viados de, de Batman intentan pagar para, ver, eh, en plan, ver, eh, la identidad de Batman, un absurdo todo, y, realmente, pues, vemos como dos caras con, con, con el gas del, mal, pues, lo va soltando por toda la ciudad, y todo se transforma en dos caras, que no tiene nada de sentido, porque, realmente, este es, es, o sea, en teoría, este es el gas del mal, que, realmente, te vuelve malo, no, no te vuelven dos caras, es, es un gas, que, en teoría, te vuelve malo, que, si no, no tiene, no tiene nada de sentido, que un gas te vuelva malo, pero, bueno, realmente, partiendo del poco sentido que tiene, no te vuelven dos caras, es un gas que, realmente, está extraído, de la, de las mentes villanas, de los, de, el Joker, el Pico y tal, y, realmente, te vuelve malo, no te vuelve dos caras, bueno, ya, después, está la, la, la pelea final, entre, entre, eh, Batman y dos caras, que es la, de lo peor de la película, hay una escena que, que, por favor, os la voy a mostrar ahora, porque es de lo más absurdo que he visto nunca, Si, o sea, literalmente, dos caras se estrangula, se, se estrangula su cara, bueno, y, digamos, dos caras, ahora es una cara, muy bien, Después, eh, más absurdo aún, eh, que, todo, en plan, todo esto, os lo voy a mostrar, porque es demasiado absurdo, si, eh, como habéis podido, eh, como habéis podido ver ahí, dos caras se empieza a pegar a sí mismo, para, para, en plan, eh, quitarse el gas, o sea, vamos, en plan, realmente, el sentido, en esta película, eh, caece totalmente, o sea, no tiene nada, Nada sentido, el, el gas, el mal, que, te vuelven dos caras, que, realmente, si, eh, dos caras se estrangula, y, o sea, vamos, es que, realmente, no, 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 voy a explicar todo lo que no tiene sentido en esta película, porque, que, vamos, no acabo, en plan, Y, pues, ya, llegando a la conclusión final, ya, bueno, a ver, acaba, pues, que vente a dos caras y tal, y Harvey Dent, pues, se reforma de una vez por todas, en fin, vamos, vamos a, vamos a la conclusión, Realmente, pienso que esta película es la, la peor de superhéroes de toda la historia, porque, realmente, sí, quizá, por una parte, Tiene algo bueno, y es el hecho de basarse, en la serie de los años 60, pero, realmente, pienso que, que, ha intentado, digamos, basarse en los, en las películas de los, de los años 60, Pero, lo que ha hecho es, hacer una ridiculez total, que no tiene nada de sentido, todo, o sea, todo súper forzado, y, realmente, que, que acaba la película así, en plan, Que, que acabo de ver, entonces, pues, sí, seguramente, un montón de gente me, me criticaba y me diría, bueno, eh, bueno, pero, eh, es antiguo, lo, lo antiguo es mejor, porque, es, en plan, es lo que empezó, y, sí, y, sí, en plan, en, en parte, entiendo a la gente que diga que, que respete, en plan, Esa serie le guste, porque, realmente, fue de las primeras, series, de, o sea, en plan, o sea, en plan, o sea, en plan, o sea, en plan, la primera serie de Batman que se hizo, Pero, realmente, hay, como todo, hay, eh, series antiguas malas, series antiguas buenas, por ejemplo, o, o, en plan, las, las películas clásicas de Star Wars, me parecen mucho mejor, Que las nuevas, porque las películas clásicas de Star Wars, tienen mucho mejor guión que las, que las, que las siguientes, Pero, realmente, eh, en la serie de los 60, realmente, era, o sea, eh, sí, quizá, para la época, pues, estuvo bien, pero, realmente, era todo como un absurdo, y, a mí, realmente, no, eh, la serie de los 60, pues, no me gustó, por mucho que fue de antigua, por mucho que, que, que fuese de los 60, y, tal, pues, realmente, no, no me convenció nada, pero, a ver, en parte, respecto a vuestra opinión, Pero, es que, o sea, eh, desde mi punto de vista, la, la película de Batman contra dos caras, es mucho peor que la, que la serie, y, realmente, que una película, esta en 2017, sea mucho peor que una serie de los años 60, pues, dice mucho, dice mucho, Entonces, pues, sí, eh, he ido viendo reviews, y se ve que a mucha gente le ha gustado, y, realmente, no entiendo por qué, porque todo en la película es absurdo, Entonces, pues, realmente, a ver, si, si, a vosotros os ha gustado, pues, obviamente, os respeto vuestra opinión, ojalá, me hubiera encantado, pues, que, realmente, esta película no me ha gustado nada, así que, bueno, si queréis decir vuestra opinión sobre Batman contra dos caras en los comentarios, sin insultar, obviamente, pues, decidla, eh, y escribid por qué, eh, desde vuestro punto de vista, os ha gustado tanto, y, y pensáis que, 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 que es una película tan buena, así que, ese ha sido el vídeo de hoy, espero que os ha gustado, dadle a las siguientes más vídeos de reviews, y, hasta la próxima.